Sientado en el suelo, por 24 horas He olvidado mi valor, por 24 horas Dije que no se estarán Trato de echarte de mi piel, por 48 horas Limpiar el lío que estoy en, por 48 horas Supongo no siempre vencer, supongo no siempre vencer No tengo lo que yo quiera Dicen que es muy contento, pero como yo En contra de mi volver a volar Aunque en el mundo lo debo dejarlo Ya no confío tanto en nadie Solo en el camino otra vez No estoy cansado de ser Me aliento de las de aquí Y ha sido es claro que quería Porque es que te siento siempre Porque es que estoy siendo siempre No tengo lo que yo quiera Lo que yo quiera Dicen que es muy contento Pero como algo Encontraré en mi Cobra por mar Aunque en el mundo lo debo dejarlo Lo que el tiempo pasa Si en el mundo lo despegar Si en el mundo lo despegar Si en el mundo lo despegar Yo no lo despegar Que no me hable Voy a cumplir con ti Voy a cumplir con ti Para quedarme aquí No lo voy a negar No tengo lo que yo quiera Dicen que soy todo en vez Como algo Encontraré mi propia forma Aunque sea yo no debo ganar No tengo lo que yo quiero Dicen que soy todo en vez Como algo Encontraré mi propia forma Aunque sea yo no debo ganar Por 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas